Ni una mínima señal Nada que me diga dónde te podré buscar Y es que me dejaste un día porque tú querías escapar Pensando que será de mí Sintiendo cómo voy perdiendo cada día lo mejor de mí Cariño vuelve que yo aquí te espero, por favor Ay, 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 qué pena Solamente ven llorando este amor que tú dejaste Ay, 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 qué pena Solamente ven llorando este amor que tú dejaste Sin razón Nada que me diga dónde te podré buscar Y es que me dejaste un día porque tú querías escapar Pensando que será de mí Sintiendo cómo voy perdiendo cada día lo mejor de mí Cariño vuelve que yo aquí te espero, por favor Ay, 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 qué pena Solamente ven llorando este amor que tú dejaste Ay, 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 qué pena Solamente ven llorando este amor que tú dejaste Sin razón Sin razón Sin razón Ay, 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 qué pena Solamente ven llorando este amor que tú dejaste Ay, 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 qué pena Solamente ven llorando este amor que tú dejaste Sin razón Sin razón